Activado por tu amor, con solo un movimiento de tu alma hacia mí Recuerdo el precio que pagué para que veas mi globo Por la eternidad Ponme como un sello en tu corazón Sobre un sello de tus ojos Gracias de amor Y que el fuego de mi aspira Tu obra es mi perfecta voluntad En ti Ponme como un sello en tu corazón Como el sello de tus ojos Tu obra es mi perfecta voluntad Estás en ti Cautivado Cautivado por tu amor Con solo un movimiento de tu alma hacia mí Recuerdo el precio que pagué para que veas mi globo Por la eternidad Cautivado por tu amor Tu amor El deseo de mi alma Cautivado por tu amor Cautivado por tu amor Con solo un movimiento de tu alma hacia mí Cautivado por tu amor Recuerdo el precio que pagué para que veas mi globo Cautivado por tu amor Por la eternidad Cautivado por tu amor Ponme como un sello en tu corazón Como el sello de tus ojos Corazón Como el sello de tus ojos Gras de amor Y que el fuego de mi aspira Y tu obra en mi perfecta Voluntad en Ti Te amamos, Tú nos amaste primero ¡Halleluya! Sola Gloria, Jesús ¡Halleluya! Toda honra, Jesús ¡Halleluya! Toda gloria Toda gloria Jesús ¡Halleluya! ¡Halleluya! Toda honra, Jesús Toda honra, Jesús ¡Halleluya! 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 Toda honra, Toda honra, Jesús ¡Halleluya! 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 Toda honra, Jesús Toda honra, Jesús Toda honra, Jesús Toda honra, Jesús Toda, Dios To the Lord, Jesús, Alleluia To the Lord, Jesús, Mi Salvador, Mi Sanador, Mi Redentor Mi Señor y Mi Redentor Alleluia 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 Juan 4, 5 al 10 Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José Y allí estaba el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo cerca del mediodía Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo Oh, dame de beber Dame de beber A sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos Entonces la mujer samaritana le dijo ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de volver a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos Jesús le respondió Jesús le respondió Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Si tú conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él Y él te hubiera dado Y él te hubiera dado Agua Agua Viva Agua Viva Agua Si tú conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice quién es? Dame bebé, tú le habrías pedido a él Y él es que hubiera dado agua viva Si tú conocieras el Dios, la dádiva de Dios Si tú conocieras el don de Dios Y quieres el que habla contigo Tú pedirías por agua viva, agua viva Juan 4, 11 al 14 Ella le dijo, Señor No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres? ¿Eres tú mayor que nuestro padre, Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, Jacob? Que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y ganándonos ¿Acaso eres tú mayor? ¿Acaso eres tú mayor? Jesús le respondió Todo el que beba de esta agua volverá a tenerse Todo el que beba de esta agua volverá a tenerse Pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Se convertirá en él en una fuente de agua El que beba de esta agua que yo le daré Que brota para mí, la eternidad El que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Se convertirá en una fuente se convertirá en una fuente Se convertirá en una fuente que brota para mí, la eternidad Que brota para mí, la eternidad Porque mi pueblo ha cometido dos males Han construido para ellos mismos fuentes Cisternas rotas que no pueden contener el agua Y se han olvidado de mí la fuente de aguas vivas Por eso, vuelve a mí, retórname Jeremías 2 Sol que beba de esta agua volverá a tener sed No importa lo que hagas para reemplazar un menófono No funcionará Pero si bebes del agua que te he dado Tú no tendrás sed jamás El Espíritu de Dios Comunión con el Espíritu Santo Se convertirá en una fuente de vida eterna Del conocimiento de Dios El que está dentro de ti Si le conoces el Espíritu de Dios El agua viva puede calmar tu sed Pero tienes que beber Pero tienes que beber Tú tienes que beber Tú tienes que beber Oh, el agua El que beba del agua El que beba del agua No tan solo el que posee el agua No tan solo el que tiene el agua El que beba el agua Comunión con el Espíritu de Dios Comunión con el Espíritu de Dios Agua viva que brota Para vida eterna Para vida eterna Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El que has enviado Cristo Jesús Todo el que beba el agua Que yo le daré No tendrá sed jamás 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 Para Deja 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 De tratar de reemplazar A Dios Abandona tus cisternas rotas Vuelve a la fuente De agua Viva Conoce Conoce al Espíritu Santo A Dios Dentro de ti Aquel que revela a Jesús Que glorifica a Jesús Que nos muestra todas las cosas Y enseña Todas las cosas Y enseña Todas las cosas Uuuuh Eh Amos Es Fuente de vida eres tú, oh Jesús Siento a Cristo, siento a Cristo Siento a Cristo, hoy aquí Y mi alma arde en mí Siento a Cristo, hoy aquí Siento a Cristo, siento a Cristo Siento a Cristo, hoy aquí Y mi alma arde en mí Y mi alma arde en mí Siento a Cristo, hoy aquí Siento a Cristo, hoy aquí Siento a Cristo, hoy aquí Él es, ha sido y será Oh, su reino siempre permanecerá La gloria de su majestad Transformará mi ser Incomparable es mi Dios Él es, ha sido y será Su reino siempre permanecerá La gloria de su majestad Transformará mi ser Incomparable es Dios No hay nadie como tú No hay otro como tú Eres Dios omnipotente Eres el Rey de la gloria No, no hay nadie como tú No hay otro como tú Eras Dios omnipotente Eres el Rey de la gloria Él es, ha sido y será Oh, su reino siempre permanecerá Oh, la gloria de su majestad Transformará mi ser Transformará mi ser Incomparable es Dios Eres Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay otro como tú Eres Dios omnipotente Eres el Rey de la gloria No hay nadie como tú No hay otro como tú Eres Dios omnipotente Eres el rey de la gloria Oh, no hay nadie Es el rey de Roma que está en donde le han rompido 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 Eres el rey de la gloria Ser llamando son y crendaré Som andendos ori Amar, amare, amam, ori aia, amare Se creyam undos Aria, amando, rosso, rom, diré Oria, amales, cruz, te ken, deri Amare, 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 am Juan 4, 15 a 18 Señor le dijo a la mujer Dame esa agua Para que no tengas sed Ni vengas hasta aquí A sacarla Jesús le dijo Ve y llama a tu marido Ven acá No tengo marido Respondió la mujer Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido En eso Has dicho la verdad Juan 4, 19 19, 24 La mujer le dijo Señor me parece Señor me parece Que tú eres Profeta Nuestros padres adoraron En este monte Ustedes dicen Dicen que en Jerusalén Jesús le dijo Mujer Cree lo que te digo La hora viene cuando Ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán Ustedes Al Padre Ustedes adoran Lo que no conocen Nosotros adoramos Nosotros adoramos Lo que conocemos Porque la salvación Viene de los judíos Pero la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y verdad Porque ciertamente A los tales del Padre Busca que lo adoramos Busca que lo adore Porque ciertamente Porque ciertamente A tales del Padre Busca Porque ciertamente A tales adoradores El Padre Busca Que lo adore Que lo adore En espíritu y verdad Que lo adore En espíritu y verdad Dios es espíritu Y los que adoran Deben adorar En espíritu y en verdad Dios es espíritu Dios es espíritu Dios es espíritu Dios es espíritu El Padre Busca El Padre Adorados Espíritu Espíritu y verdad Espíritu y verdad Espíritu y verdad Espíritu y verdad El Padre Espíritu y verdad Espíritu y verdad Espíritu y verdad Caminando en santidad Obedeciendo la palabra de Jesús El Padre busca El Padre busca Adoradores en espíritu y verdad El Padre busca Adoradores en espíritu y verdad No tan solo los que cantan una cosa y viven otra Ten cuidado si tú cantas Pero vives de otra forma Tú no eres Un adorador Solo pretendes Por tanto no seamos Solo oidores de la palabra de Dios Pero hacedores El Padre busca Adoradores en espíritu y verdad El Padre busca Aún ahora Aquellos que adoren en espíritu y verdad Que encuentren al Señor Si tú me amas Guardarás mis palabras Y yo el Padre El Padre Vendrá Hará su morada Contigo Si tú me amas Guardarás Obedecerás Que serás mi palabra En espíritu y verdad Yo te adoraré Yo te adoraré Cada día hasta el final En espíritu y verdad Yo te adoraré Cada día hasta el final Cada día hasta el final Por la gracia Por la gracia De tu espíritu Trabajando en mí Dándome poder Jesús 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 En tu fuerza Por tu espíritu Te adoro Yo te adoraré En espíritu y verdad Cada día Cada día hasta el final Cada día hasta el final Cada día hasta el final Yo te adoraré Cada día en espíritu y verdad Cada día en espíritu y verdad Para que toda tiniebla sea expuesta Que pueda ver como tú ves Que pueda conocer y encontrar al Dios Que busca adoradores en espíritu y verdad Adoradores en espíritu y verdad No hay nadie como tú No hay otro como tú Eres Dios omnipotente Eres el Rey de la gloria No, no hay nadie como tú No hay otro como tú Eres Dios omnipotente Eres el Rey de la gloria No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Él es, ha sido y será Oh, su reino siempre permanecerá La gloria de su majestad Transformar a mí Eres el Rey de la gloria de la gloria de la gloria No, no hay nadie como tú No, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres Dios omnipotente Eres el Rey de la gloria Salvador Mi salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego, quiero ser fiel. Yo me rindo a Él, Jesús. Yo me rindo a Él. Mis flaquezas, todo entrego. Quiero serte fiel. Te confieso mis delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria. Quiero en ti tener perdón. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Oh, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo, yo lo entrego. Yo me rindo a ti. 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 Y tu amor inagotable será siempre mi querer. Oh, que gozo encuentro en Cristo. Yo aguanta. Yo aguanta. Pasa mi alma da. Yo a su causa. Yo a su causa. Me consagro. Y su amor, mi amor será. Fedom Nintendo. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Solo a Cristo. Yo lo entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego, quiero serle fiel Oh, qué gozo encuentro en Cristo Cuánta paz a mi alma da Oh, yo a su causa me consagro Y su amor, mi amor será Sé que el Mesías viene De aquel llamado Cristo Juan 4, 25, 26 La mujer le dijo Sé que el Mesías viene El que es llamado Cristo Cuando Él venga El que es llamado Cristo El ungido de Jehová Jesús le dijo Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy El que habla contigo El Mesías, el Cristo, el gran yo soy Él 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 Amén. 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 Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y al que has enviado, mujer. El agua está brotando dentro de ti Y revelando al Mesías, al Hijo de Dios El ungido de Jehová, Jesús, el Mesías El ungido de Jehová, el Cristo Jesús, el Mesías El gran yo soy A Él me rindo Él me entregó Oh, qué paz, qué gozo Encontrar a Cristo El Hacedor de todas las cosas El principio y el fin El Rey del Cielo, el Juez de la Tierra El Cordero de Dios, el León de Judá El Padre Eterno, el Temor de Israel El Pastor de las Ovejas El Terror de Isaac El Dios de Abraham Isaac Y Jacob El Altísimo Creador de todas las cosas Padre Eterno, Príncipe de Paz Testigo de Dios, el Padre Eterno Testigo fiel Estrella resplandeciente de la mañana Novio, Rey, Juez Jesús, el Mesías Jesús, el Mesías El Cristo Contemplaré Tu Gloria, Cristo Tú eres Dios Eterno Contemplaré Tu Gloria, Cristo Tú eres El Dios Hombre Dios Eterno Dios Eterno La Gloria del Señor Llenando la tierra Y en Ti Todo lo que está en el cielo Y todo lo que está en la tierra Se junta, se unirá en Cristo Jesús 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 Amén. 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 se manifestará la hermosura de mi Dios, del novio Rey Juez Jesús, y el Señor se manifestará la hermosura de mi Dios, del novio Rey Juez Jesús, ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios Cielos Abiertos Jesús 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 Te alumnaremos Te exaltaré Cada día mi canción Será para ti Te alumnaremos Te bendeciré Cada día mi boca proclamará Tu gloria De tu esplendor Cuán perfecto es mi Señor Cuán glorioso Infinitamente glorioso Hermoso No hay nadie como tú No hay otro como tú Cada día proclamaré Tu gloria Que no hay otro como tú 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 Who your love will not remember Who can cease to say your praise You can never be forgotten Throughout heaven's eternal day ¿Quién tu amor no recordará a Jesús? ¿Quién puede cesar de cantar tu alabanza? Tú nunca serás olvidado En todos los días de la eternidad ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres y lo que hiciste por nosotros? ¿Cómo manifestaste tu amor y vindicaste? ¿Quién tú eres y lo que hiciste por nosotros? Y tú eres y lo que hiciste por nosotros? La justicia del Padre Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!